Hoy nos encontramos a septiembre 24 de 2015 o 25, jueves. Aquí estamos aquí en la entrada al hospital, haciendo un testimonio que la hija está enferma. Vamos a hacerle ahora por ahí aquí. Cuéntame, ¿qué le pasa con su hija? Sí, mire, hace justo un mes en este día nosotros andábamos de vacaciones en Disneylandia. En California, sí. Ella comenzó ahí con un dolor de cabeza, un vómito. No terminamos el día, no fuimos a descansar, pero ella siguió el día siguiente igual. Entonces tuve que llevarla a un hospital de emergencia ahí en Los Ángeles. Le hicieron estudios, qué sé yo, le controlaron un poco. Cuando regresamos, la llevó a su médico familiar y igual le sigue haciendo más estudios. No le encontraba nada, hasta que me dijo que tiene depresión. Que la niña tenía depresión y le da medicamento, pero tres días más tarde la niña ya no dormía. Entonces yo vengo al hospital y la traigo ya de emergencia para que me la intentaran porque ella estaba preocupada que la niña no dormía. Y me dicen que posible el medicamento de depresión le afectó los nervios y que se lo iban a cambiar, pero que la niña sí tenía depresión. Me la llevo, sí duerme, pasan otros tres días, voy de nuevo a su doctor, le hace más estudios y me dice que la niña está bien. Me manda a un hospital a internarla. Sí le hicieron todos los estudios y la niña salió bien, pero la niña seguía sin dormir. Pasaban y pasaban los días, ya habían pasado dos semanas y la niña no dormía en las noches, si acaso una hora o noches completas no dormía nada. Entonces la situación te puso muy mal, estuvo internada, pero me la dieron de alta porque no tenía nada. Pero en las noches ella tenía unas reacciones tan fuertes de violencia, malas, suelto ya su cuerpo, totalmente desconectado su cuerpo, ya no iba al baño, ya no comía a menos que yo le forzara para darle comida. Pero a ratitos tenía reacciones como muy fuertes, reacciones que yo nunca habíamos visto, mi esposo y yo en ella, nos golpeaban, nos decían malas palabras. Y en un descuido que se nos salió a la calle, y sí, tuvimos que llamar 911 porque no podíamos con ella. La policía, ok. Nos la traen aquí, nos la traen aquí al hospital y me la diagnosticaron con esquizofrenia. Yo no lo podía creer que fuera esquizofrenia. Incluso ya estaba, la iban a llevar a internar a un hospital psiquiátrico, hasta me mandaron a corte. Fue algo bien duro, bien difícil, pero yo no podía aceptar eso. Luego me decían que posible yo le había dado alguna sobredosis de medicamento. Yo sabía que aunque yo estaba cansada, eso tampoco podía ser posible, pero lo acepté. Era mejor escuchar eso que escuchar que estaba esquizofrenia. Pero luego seguían haciéndole estudios hasta que encontraron que son lupus. Lupus que le atacaron a su cerebro. Luego le atacaron a la sangre. Luego le atacaron los riñones. Y anoche le atacaron al corazón. Tuvo un infarto casi mi hija porque dicen que tiene... Pues está en el corazón, en una capa que nos cubre el corazón. Ahí están los lupus. Y ahorita está mi hija que le están haciendo quimioterapia. Está mi hija muy grave. Y yo necesito ayuda. Nosotros como papás necesitamos ayuda y pedimos ayuda. También le ayudó, le tiene la ayuda a usted. La hermana, la... Entonces, empezó todo fue en California, ¿no? En Los Ángeles. En Disneylandia. En Disneylandia. Cuando ella entró ahí a ese juego, a ver qué vivió ella ahí. Cuando nosotros llegamos entramos muy contentos. Ella contenta jugando, planeando, checando, organizando el día. Que nos saliera de la mejor manera. Muy bonita actitud. Después ella sí la notaba como que es cansada. Como que se quedaba atrás. Ok. No comprendía yo por qué. Bien. Y cuando usted notó eso, ante eso, ¿qué vieron ahí en Disneylandia? ¿En qué juego entraron? ¿Qué pasó ahí? Entramos. Ay, ay, ay. Es un juego que está en el agua. Son los... ¿Cómo se llama? Ay, no recuerdo ahorita. Pero no se veía malo el juego. Incluso era Nemo debajo del agua. ¿Eran qué? Nemo, el pescadito. ¿Qué Nemo? Nemo, el pescadito. La película esa de Nemo. No lo conocí. Ah, es un pescadito. O sea, lo hubiera tan indefenso. Ahí comenzó con vómito cuando salimos de ahí. Ok. Es el submarino. Metimos abajo del agua, no era para dar vueltas ni nada. Era un juego tranquilo, solo que era por debajo del agua. ¿Un submarino? Un submarino. Ok. Cuando salió de ahí, ella comenzó con dolor de cabeza. Un sencillo de ahí. Ok. Cuando de plano ya se puso muy, muy mal, es cuando salimos de la casa de Mickey. ¿De qué? A la casa de Mickey Mouse. Fuimos a tomarnos la foto con Mickey Mouse y cuando salió de ahí, ella ya no aguantaba el dolor de cabeza y vomitó. Yo le vi su expresión y de plano nos venimos. Me fui a llevarla al hotel a descansar porque estaba muy mala. Este, antes de eso ya estaba bien, contenta, feliz. Entonces la cosa fue de un momento para otro. Muy momento, sí. De un momento para otro. ¿De un momento para otro? ¿De un momento para otro? A la casa de Mickey. Porque haga de cuenta que está una casa así hermosa y va uno entrando así, pasa uno por todas las, su recamarita, sus salas, todo así hasta que llega uno donde está Mickey, se toma uno la foto con él y ya sale uno. Y de ahí ya cuando salió la niña, ya tenía muy extremo ese dolor de cabeza y el vómito. Bueno, lo que en este video, juzguen ustedes, ¿ok? Yo no digo nada, juzguen ustedes qué pasaría ahí. Lo que en este video. Lo que son, también, que en liberación, saben. Ustedes que saben, los que saben, los que saben en liberación en este video saben qué es lo que pasó ahí. Pero los que no vieron, los que no saben en liberación, juzguen ustedes qué crees que pasó ahí. Esta niña entra normal, ¿qué edad tiene ella? ¿Cuántos años? 18 años. Ella entró normal ahí, pescaíto ese ahí, de Inlandia, y salió de malita y después entró la Mickey y salió ahí, igual o peor ahí. Toda su vida muy sana, muy inteligente, se acaba de graduar de la high school y el día 14 de este mes ella ingresaba a la universidad. En septiembre. Y su vida está troncada ahorita. Troncada, sí. Es terrible lo que estamos viviendo en tan solo un mes, eso fue tan rápido. En un mes ya se le destruyeron sus riñones, todos sus órganos más fuertes de su cuerpo, el cerebro, los riñones y ahora el corazón. Tremendo. Vamos a ver, vamos a ver a su hija ahora que se encuentra en el hospital ahora. Estamos aquí en el hospital acá. Estamos en la ciudad de Rental. Bali, de Renton. Bali, de Renton, acá en el estado de Washington. Estoy a media hora de mi casa, de Belvio. Estamos ubicados en Seattle, en Certeciaro. Vamos a entrar acá, vamos a ver. Hermano, ¿ustedes venían a colocar este testimonio en internet? ¿La gente vean? Sí, claro. Ok, perfecto. Gracias.